Muy buenos días para todos, bendiciones en el nombre del Señor, ¿cómo están? Que la bendición de Dios sea sobre todos ustedes, que la gracia de Dios habite en cada uno de ustedes. Le damos la bienvenida a nuestro programa del día de hoy, nuestro devocional, que todos los sábados nosotros tenemos aquí oración. Guerra espiritual, ya todos ustedes saben que los sábados es un tiempo de administración, es un tiempo especial para liberar alguna área de nuestra vida. Así que hoy no es la excepción, hoy vamos a estar aquí haciendo algo muy necesario, que es liberación de brujerías en el vientre, en la barriga, en la panza, como ustedes lo digan en su país, personas que han ingerido cosas conjuradas, ya sea a sabiendas o inocentemente, pero están allí, y eso hay que deshacerlo, eso hay que romperlo, dejarlo sin poder para que la gente sea libre. Eso es lo que vamos a hacer en el día de hoy. Así que usted pendiente de la oración que vamos a hacer, si usted es una persona que se le infla el estómago de un momento a otro, es una persona que tiene conjuros ahí en el estómago, si es una persona que siente movimientos involuntarios, se le mueve como si tuviera un bebé, usted tiene un conjuro en el estómago. Y muchos otros más síntomas que denotan que usted tiene una brujería, hay unos que no experimentan síntomas, pero lo tienen, hay otros que lo saben por los sueños, porque tienen sueños, y en los sueños se ve, cuando la persona tiene algún trabajo en el estómago, algunos sufren dolencias bastante fuertes, retorcijones bastante terribles, que no tienen nada que ver con la genética, entonces ya esto es algo espiritual, si usted tiene todos estos síntomas, usted es una persona que necesita liberación, así que lo invitamos para que esté con nosotros durante todo este tiempo de programa, los invitamos por aquí para que esté con nosotros y se goce con nosotros durante todo este tiempo de bendición que vamos a tener aquí. Así que para todos le damos la bienvenida a nuestro programa del día de hoy. ¡Gracias! Bueno, un saludo para todos los que están en el chat, todos los hermanos que nos escriben, los hermanos que están allí siempre pendientes de cada actividad que nosotros tenemos aquí todos los días, gracias, pues para ustedes les damos la bienvenida, gracias a todos aquellos que se hacen miembro, a todos aquellos que se están matriculando como socios de este canal, les damos las gracias a todos ustedes, y también a todos aquellos que siembran, aquellos que apoyan nuestro canal, gracias a todos ustedes. Y bueno, estamos listos, estamos listos para iniciar lo que tenemos en el día de hoy, así que dispuestos todos, listos todos, ¿qué le vamos a pedir o qué le vamos a recomendar para esta oración? Necesitamos recipientes para expulsar, ¿por qué? Porque en un 90% los conjuros en el estómago salen por vómito o salen por babasa, entonces lo más probable es que hoy se desprendan vómitos en su vida, y necesitamos que tenga un recipiente, una bolsa plástica, algo donde usted pueda depositar los desechos. Una vez terminemos, ya eso no tiene ninguna clase de valor, usted lo puede tirar a la basura, como usted quiera. ¿Ok? Entonces, esa es nuestra recomendación para ustedes en el día de hoy. Así que, estamos listos. Ustedes saben que para hacer esta oración necesitamos que usted tenga toda la tranquilidad posible. Hay unos hermanos que están orando con nosotros, pero tienen el vicio del celular. Entonces, están orando y están chateando. Por ejemplo, esas personas no reciben nada. La oración no es efectiva, no les hace efecto, porque son personas que no están concentradas, que no están metidas en la oración como se debe. Usted, para poder recibir, necesita concentración, estar aquí, conectados. Luego nosotros vamos a dar un tiempo para que usted escriba, para que usted coloque sus testimonios, sus apreciaciones, si recibe llamadas debe rechazarlas de inmediato, porque le va a bloquear lo que estamos haciendo. Una llamada se puede rechazar y al terminar usted puede llamar y explicarle por qué no pudo atenderle la llamada. Pero no dañe su rato de oración, su rato de administración. ¿Ok? Súbale todo el volumen que pueda para que escuche. Yo no acostumbro gritar. Tengo un tono de voz que lo mantengo durante toda la oración. No, no, no intento, de todas las maneras, de no gritar. Así que, prepárese usted allí a recibir. Y vamos a comenzar. Vamos a comenzar primeramente dándole gracias a Dios. Ustedes saben que ese es el Rey de Reyes y Señor de Señor. Ustedes saben que nuestro Dios es lo del todo. Tenemos un Dios lleno de poder, un Dios maravilloso, diferente a todos los demás espíritus y dioses que existen en este mundo, porque este es un Dios de poder. Un Dios, como decía el Rey Darío, que decía que todos adoren y crean en ese Dios de Daniel, porque es un Dios que obra, un Dios que actúa, porque había cerrado la boca de los leones. Y ese es nuestro Dios, un Dios que actúa, un Dios que obra, un Dios que es real. No es como las imágenes de vírgenes y de santos y de demonios y de cosas, no. Esto es algo real. Usted me está viendo por un celular y usted no va a entender cómo por un celular sale la presencia de Dios y toca su vida. Usted no lo va a entender. Pero hoy, en esta mañana, a medida que vayamos orando, se va a abrir un portal celestial a través de su celular, a través de su computador, a través de su tablet, a través de ese televisor grande que usted tiene ahí, se abre un portal, pero celestial. Por los portales celestiales, se transfiere la presencia de Dios, se transfiere la unción de Dios y va a entrar a su vida por ese celular. La unción de Dios no necesita tocar el celular ni tocar la pantalla del televisor para sentir la presencia de Dios. No. Ella va a entrar a tu vida, te va a tocar y te va a liberar. Tú estás allí y vas a sentir cómo el Espíritu Santo te saca los demonios, las brujerías y comienzas a vomitar y nadie te está imponiendo manos porque es que a través de ese portal celestial cruzan la presencia de Dios, cruzan ángeles. Es muy distinto a los portales demoníacos, muy distinto. Solamente se transfiere la presencia de Dios y los ángeles y llegan a tu vida y comienza una administración especial. Así que prepárate porque Dios es real, Jesucristo es real y el Espíritu Santo es real. Tú vas a sentirlo y vas a ver el efecto en tu vida. Así que, Señor, te damos gracias. Gracias por todo. Gracias por la vida. Gracias por las bendiciones. Gracias por todo. Gracias por todo. Gracias por el amor, por el cariño. Gracias. Gracias por el cariño. Tú eres el Dios que todo lo puede. Tú eres el Dios grande, poderoso que tenemos. Así que, Señor, en este día derrama de tu presencia, toma control de todo lo que vamos a hacer. El Espíritu Santo y los ángeles toman control de los equipos, toman control no solamente de los equipos nuestros aquí, sino de los equipos de ustedes allá para recibir. Toma control el Señor en este momento y ángeles cuidando de todo, de la luz eléctrica, de del Internet, de todo guardando este lugar de ataques demoníacos. Así que comenzamos en esta hora. Comenzamos la oración. Levante sus manos, dele gracias, coloque su petición delante de la presencia del Señor. Dígale al Señor cuánto le ama, dígale al Señor cuánto le adoras. Exprésale al Señor todo lo que sientes, tu amor, tu cariño, tu fe, tu agradecimiento a Dios en esta hora, en el nombre de Jesús. Y en el nombre de Cristo comienza una unción especial a penetrar tu cuerpo. Una presencia del Espíritu Santo comienza a penetrar tu cuerpo. en el nombre de Jesús pide esa presencia de Dios. Dile, Señor, toca mi vida. Señor, ministra mi vida en esta hora, en el nombre de Jesús. Obra con poder en mi ser, Señor, en el nombre de Cristo. Ya comienza el Espíritu Santo a tocar, ya comienza el Espíritu Santo a traspasar tu pantalla y a tocar tu cuerpo. El Espíritu Santo está llenando ese lugar donde estás, esa habitación donde estás, se está llenando de la presencia de Dios en este momento. Fluye poder de Dios, derrámate poder de Dios, toca vidas en este momento, en el nombre de Jesús. Obra con poder. Obra grandemente con poder en el nombre de Jesús. Señor, ahora Dios. Ahora, Padre, sellamos con tu sangre, sellamos puertas y ventanas de este lugar. son sellados con el Espíritu Santo. Todos los demonios que quieran entrar, espíritus que quieran entrar, no podrán hacerlo, pasarán de largo en el nombre de Jesús. Ahora pedimos una legión de ángeles aquí dentro de este lugar, que sean buscando espíritus que se hallen dentro en cada rincón, en lugares, en escondites, en oscuridad. Búsquenlos, átenlos, apuñálenlos y llévenselo de este lugar. Fuera de aquí. Espíritus visores de Satanás, espíritus vigilantes de Satanás, espíritus de ojo visor de Satanás, búsquenlos dentro y alrededor de donde estamos. Búsquenlos y apuñálenle el ojo, átenlos y llévenselos en el nombre de Jesús. Fuera de este lugar, en el nombre de Cristo. Señor, y seguimos, seguimos ministrando, seguimos fluyendo en el nombre de Jesús. Ahora, los ángeles se quedan con nosotros en esta guerra, en esta batalla, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, Dios, colocamos nuestras vidas delante de ti, colocamos todo nuestro ser delante de ti, ministra nuestro vientre, ministra el vientre, ministra todo, todo lo que hay en nuestro vientre en el nombre de Jesús. Ahora, primeramente, escúcheme, usted, escúcheme un segundito. Si usted consultaba brujos, consultaba a los ministros de Satanás, buscando ayuda, buscando soluciones, y a usted le dieron a beber cosas, le dieron a beber aseguranzas, remedios, le dieron frasquitos, goticas, cosas que le dieron, usted tiene, primeramente, primeramente, tiene que pedirle perdón a Dios por hacer estas cosas y segundo, ni se le ocurra volverlo a hacer porque consultar a los siervos de Satanás es lo peor que una persona puede hacer. Es el daño más grande que usted mismo se puede hacer. Hay brujerías que te la mandan y hay brujerías que tú mismo la consumes. cuando te dieron un frasco y te dijeron que ese frasco te iba a ayudar a abrir puertas, a conseguir esposo, qué sé yo, a abrirte puertas, a hacerte mejor las finanzas y te dieron un frasco de cosas, ese frasco contiene un conjuro dentro, ese líquido tiene un conjuro. y cuando tú lo consumiste ese conjuro quedó allí y eso está haciendo daño en tu vida. Entonces, mucha gente consumió aseguranzas. La mentira más grande que un brujo te puede dar es decirte que te va a sellar tu cuerpo. Esa es una mentira, la mentira más grande que el diablo ha podido inventar. es que el brujo te dice te voy a sellar tu cuerpo y te da una bebida y tú la consumes y en vez de sellar te abre un tremendo portal con ese conjuro que te dio a beber. Entonces, aseguranzas, bebedizos, conjuros y todas estas cosas que bebiste adrede porque te las recomendó un ministro de Satanás, un brujo, llámele usted como le quiera llamar. usted quiere, usted como ama a los brujos, usted le dice una señora que sí sabe. Yo como no los amo, yo le digo es un brujo, es una ministra de Satanás, pero usted como los ama y les duele, entonces usted dice es una señora, yo fui donde una señora que sí sabe, una señora que ella, ella no hace nada malo, ella, ella lo que hace es ayudar a la gente, entonces usted es abogada del diablo, yo no le digo señora que sí sabe, yo le digo es una bruja ministra de Satanás, así hable claro, le está defendiendo al diablo, así son las cosas, entonces si usted acostumbraba a estar visitando a los ministros de Satanás, llámele usted como le quiera llamar, parapsicólogos, sabios, profetas, porque ahora se hacen llamar profetas, se hacen, como usted le quiera llamar, son ministros de Satanás, cada vez que haga eso, deshonra, deshonra a Dios y ofende a Dios, así que apártese de esa práctica, no lo vuelva a hacer, porque es un daño propio que usted se está haciendo, así que en el nombre de Jesús pídale perdón a Dios, prometa que no lo va a volver a hacer y el Señor con su sangre te va a limpiar y te va a perdonar, si lo hace de corazón, que no lo haga de boca, hay uno que le gustan los brujos y están en Cristo, entonces lo primero que dicen es, cuando una persona le gusta los brujos, dice, es que yo no quiero ir donde los brujos, yo lo estoy, yo lo estoy buscando a usted porque es que yo no quiero ir a los brujos, o sea, yo no quiero ir a los brujos, quiere decir que tiene unas ganas que no se me aguanta, porque les gustan los brujos, son cristianos, pero les gustan los brujos, están enviciados en los brujos, entonces siempre dicen, es que yo no quiero ir, yo no quiero ir porque es que quiere ir, entonces usted arrepiéntase, de verdad, arrepiéntase, que está en Cristo pero es un falso que tiene que arrepentirse de verdad, en el nombre de Jesús renunciamos a toda creencia en brujos, en hijos del diablo, renunciamos en el nombre de Jesús y deje de estar creyendo en el tal sello del cuerpo, eso es una mentira, en el nombre de Jesús ahora, todo lo que tú me viste que te receptó los brujos, eso está ahí en el estómago, en el nombre de Jesús, toda esa aseguranza, todas esas bebidas, todos esos remedios que te mandó el brujo, quito el conjuro, el rezo, el conjuro queda sin poder, el embrujo queda sin poder en el nombre de Jesús, quito ahora el poder que tenían esos productos de los brujos que te dieron a beber en el nombre de Jesús, los brujos aprovecharon tu ignorancia y en el nombre de Jesús dejó sin poder, dejó sin poder toda bebida, toda comida que te dieron los brujos, esas tomas que te dieron los brujos lo dejó sin poder en el nombre de Jesús, personas que tomaron yajé, yajé, algunos no saben qué es eso, pero hay otros que sí saben y hay otros que lo bebieron, el yajé es una bebida que hacen los brujos, que mezclan algunas plantas, supuestamente eso es para abrir la conciencia, abrirte las puertas para que te vengan bendiciones, para que vengan no sé qué, te des sabiduría y esto cuando la persona lo toma este yajé, las personas comienzan a desvariar su mente, se nubla, comienzan algunas alucinaciones y las personas se se enloquecen allí con esto del yajé, es una bebida cocinada, la cocinan, la hierven con muchas plantas, raíces de plantas, en el nombre de Jesús, si usted bebió yajé, arrepienta, se pide le perdón a Dios, deje de andar buscando brujos, deje de andar buscando ayuda con Satanás, busque de Dios, arrepiéntase de verdad, renuncia a eso, en el nombre de Jesús, diga yo renuncio al yajé que yo tomé o los yajé, porque de pronto tomó varios, arrepiéntase, pídale perdón a Dios y todos esos yajé que se encuentran todavía en tu estómago, yo los dejo sin poder, el conjuro queda anulado, el conjuro queda sin poder en el nombre de Jesús, el rezo y el embrujo queda anulado en el nombre de Cristo Jesús, ok, ahora seguimos en el nombre de Jesús, seguimos, aquellos que bebieron agua bendita, aquellos que le dijeron que tomara agua bendita, que de pronto algún brujo le dijo búscate agua bendita y te la tomas y esta agua bendita te voy a decir algo en los consultorios de los brujos los demonios que hablan con los espiritistas piden agua bendita porque a ellos les encanta el agua bendita, el agua bendita no les hace daño, el agua bendita los fortalece, si usted era de los que andaba con agüita bendita y echando agua bendita en la casa y estas cosas ya arrepiéntase de eso bote eso si tiene botellas de agua bendita bote eso en el nombre de Jesús y si tragó agua bendita ahora ese conjuro que hay esa consagración que hicieron la dejo sin poder en el nombre de Jesús la desautorizo en el nombre de Cristo quito el conjuro en el nombre de Jesús sigo ministrando en el nombre de Jesús seguimos fluyendo seguimos ministrando y diga conmigo ahora toda bebida toda bebida embrujada que me dieron a beber para amarrar para enfermar para matar bebidas con sangre bebidas con orina bebidas con agua puerca con aceites dañinos todas esas aguas que me dieron a beber sin mi consentimiento en el nombre de Jesús el conjuro que me echaron allí en esa en esa bebida ese conjuro es quemado ese conjuro lo desautorizo en el nombre de Jesús ese conjuro es desautorizado en el nombre de Jesús lo dejo sin poder en el nombre de Cristo y el maleficio la maldición queda anulada el rezo que me hicieron para que me produjera enfermedades muerte destrucción amarre locura todo eso lo dejo sin poder en el nombre de Jesús esas maldiciones que me enviaron a través de este bebedizo queda sin poder en el nombre de Jesús de Nazaret sigue señor ministrando comidas embrujadas que me dieron sin sin mi consentimiento yo no sabía pero me dieron comidas embrujadas algunas comidas vienen con cabello triturado oye bien cabello triturado o sea es un cabello diminuto que parece polvo pero son cabellos molidos y eso los echan en las comidas y la persona come no siente sabor no siente nada y está ingiriendo pelos cabello molido en la persona ya esos cabellos son de enfermar para enfermar y estos cabellos crecen porque están conjurados dentro del estómago y la persona se le vuelve una pelota de cabello dentro de la barriga no quiere decir que usted se la comió sino que le creció en el estómago nosotros hemos orado personas que han vomitado bolas de cabello pelotas de cabello la vomitan personas que le han molido el ombligo de un bebé usted sabe el ombligo de bebé que lo dejan secar por allí de recuerdo y cogen y lo muelen y se lo colocan en la comida y la persona no nota la diferencia no siente sabor y todo eso se lo están dando en comida esos son tejidos muertos lo mismo pueden traer huesos de muertos pueden traer cosas de muertos y echárselo en la comida y la persona los ingiere todo esto para enfermar para matar o para amarrar a la persona a veces les echan goticas de una cosa de otra aceites y las personas se comen eso y comienzan las enfermedades porque estas comidas producen se vuelven gusanos dentro del estómago se vuelven plagas dentro del estómago si usted sospecha de una persona que le está insistiendo con una comida déjela allí y verá usted que en cinco horas cinco cinco horas ya está llena de gusano porque el conjuro en cinco horas comienza a funcionar dentro del estómago entonces nosotros hemos orado personas que han botado cucarachas literales expulsando cucarachas las hemos orado y botan y ¿sale cuándo se la comió? Nunca todo eso está en el conjuro y cuando la persona lo ingiere eso comienza a crecer personas con insectos una vez sobre una persona votó el vómito y veo cómo se desprenden arañas del vómito una cosa espantosa pero todo lo que las personas han votado cuando oramos por ellas votan de cuanta porquería que le han dado así que en el día de hoy toda comida embrujada que te dieron todo eso lo dejo sin poder en tu estómago en el nombre de Jesús eso queda desautorizado en tu estómago en el nombre de Cristo hay personas que le dan a comer dormidas los brujos llegan en cuerpo astral con una cuchara con sangre con comidas embrujadas y se lo dan a comer estando la persona dormida escucha bien si tus sueños que te dan de comer tú eres un candidato tú eres una víctima de esto entonces hay personas que le han dado a beber estando dormido cucharadas de cosas en el nombre de Jesús todos esos conjuros que hay en tu estómago por esto que te dieron mientras dormías todo esto lo dejo sin poder en el nombre de Cristo Jesús todo eso es desautorizado en el nombre de Jesús de Nazaret todo eso queda sin poder anulado inoperante en el nombre de Jesús de Nazaret quito el conjuro de todo lo que tienes ahí en el estómago también hacen trabajos de influencia está el espíritu de la muerte en el altar y colocan un frasco con una serpiente dentro con el nombre de la persona y comienzan a orar a mandar maldiciones a hacer conjuros y la serpiente en el frasco se mueve y la persona todos los movimientos de la serpiente la persona lo siente en su vientre la persona siente cómo se le mueve pero la serpiente no está en la barriga la serpiente está en el altar sino que es un trabajo que hacen de influencia así colocan sapos también y el sapo se mueve y todo lo que todos los movimientos que hace el sapo usted lo siente acá en su vientre como si tuviera un bebé a veces la barriga le palpita o la barriga le crece de una manera espantosa esto lo hace con el espíritu de la muerte o la santa muerte como le llamen en méxico entonces vamos a orar por todos esos trabajos de influencia que están haciendo con usted padre en el nombre de jesús todo altar de la muerte que tienen a nombre nuestro esa imagen de la muerte esa imagen grande que está allí en el altar un ángel con una espada se la atraviesa en el pecho en el nombre de jesús y ahora en el nombre de cristo todo animal que tienen ahí en el altar animales para trabajar el vientre de las personas primeramente todos los frascos sean quebrados los nombres los papelitos con los nombres de las personas sean quemados y ahora todo animal que tienen allí los ángeles sean cortando cabezas sean picando y dejando sin poder todo eso llévense toda esa porquería al infierno todo sea quemado esos animales que tienen ahí sean quemados en el nombre de jesús de nazaret señor y ahora todos esos conjuros que estaban haciendo rezos oraciones que estaban haciendo para que la persona sintiera todas estas cosas en el nombre de jesús todo eso lo dejamos sin poder todo eso es desautorizado en el nombre de cristo jesús y ahora nos vamos para la liberación ok ya usted oró ya usted guerreó ahora va a orar conmigo ahora va a hacer silencio haga silencio comience a respirar profundo respire profundo y vote vamos otra vez respire profundo y vote respire profundo y vote va a seguirlo haciendo no va a hablar más si usted habla pierde la liberación tiene que hacer silencio en el nombre de jesús ahora todo espíritu que hay en el vientre todo espíritu que hay en tu vientre todo demonio que hay en tu vientre es quemado atado todo cabello en tu vientre quemado dejado sin poder personas que han estado soñando que le sale cabello por la boca que le sale un hilo largo por la boca esos son los que tienen eso ahí en la boca ahí en el estómago tienen esa bola de pelo ahí en en el vientre en el nombre de jesús todo cabello lo quemo y lo dejo sin poder insectos cucarachas gusanos arañas todo es quemado en el nombre de jesús bacterias son quemadas tejidos humanos que fueron ingeridos todo eso es quemado en el nombre de cristo jesús todo líquido todo aceite todo polvo que le dieron a comer todo eso queda sin poder orin agua de calzón todas esas cosas las dejo sin poder en el nombre de cristo sangre de menstruación todo eso lo dejo sin poder en el nombre de eso todo lo que dieron a beber y a comer y ahora en el nombre de jesús todo lo que está en el estómago todos esos conjuros todos esos demonios cabellos plagas insectos serpientes sapos todos van a salir van a salir por vómito en el nombre de jesús van a salir por babasa van a salir por eructo del estómago se van a desprender en forma de eructo blu y van a salir por tos salen del cuerpo por bostezo se van a desprender es la orden de salida respire profundo y comienzan a salir ahí van la unción de dios está fuerte la unción de dios está traspasando tu celular y está penetrando tu estómago el fuego del espíritu santo está penetrando tu estómago y comienza a desprender demonios allí comienza a desprender espíritus de allí comienza a desprender plagas cabellos todo sale de ahí en el nombre de jesús animales reptiles son quemados y salen ahora respire profundo se desprenden de tu de tu vientre respire profundo y comienzan a salir por vómito van a salir por babasa fuera van a salir por eructos eructos grandes se desprenden fuera en el nombre de jesús salen en el nombre de cristo jesús fuera en el nombre de cristo jesús se van en el nombre de cristo jesús fuera en el nombre de cristo ahora en el nombre de jesús fuego de dios ministrando allí en el nombre de cristo fuego de dios ministrando en este momento ahora por el poder de dios Ahora por el poder de Dios Señor fluye En el nombre de Cristo fluye allí ahora Derrámate con poder en el nombre de Jesús La unción de Dios fluyendo La unción de Dios derramándose fuertemente En el nombre de Jesús Fuego de Dios allí Fuego, poder de Dios La gente vomitando toda esa porquería En el nombre de Jesús Vamos, respire profundo Respire profundo Vamos, en el nombre de Jesús Y salen en el nombre de Cristo Fuera en el nombre de Jesús Vamos, respire profundo Vamos, salen en el nombre de Jesús Fuego de Dios allí Derramándose Usted solamente respire profundo Tenga la bolsa Deposite las cosas allí Y van saliendo por eructo Por vómito Salen de los cuerpos Vómito y por eructo Van saliendo en el nombre de Jesús Fuego de Dios Por bostezo Van saliendo en el nombre de Cristo Respire profundo No se preocupe ahora No se preocupe ahora por escribir Preocúpese por ser libre Andan con un desespero por escribir Usted ahora mismo no se preocupe Respire profundo Después le va a dar una hora Porque está escribiendo allí En el nombre de Jesús Ahora, respire profundo Respire profundo Salen por vómito Te desprendes Ahora, todo cabello en el estómago se desprende Insectos en el estómago se desprende En el nombre de Jesús Salen por vómito Destapo la garganta Desbloqueo la garganta En el nombre de Jesús Salen eructos Eructos grandes Fuertes Salen del estómago En el nombre de Jesús Aleluya Vamos, en el nombre de Cristo Fuego de Dios allí Ministrando Vamos En el nombre de Cristo Jesús Fuego de Dios allí Ministrando Derrámate más Poder de Dios Derrámate más Poder de Dios Vamos En el nombre de Cristo Jesús Derrámate más Poder de Dios Usted respire profundo El poder de Dios se derrama El poder de Dios fluye En el nombre de Jesús Toca más Siguen saliendo Serpientes Son apuñaladas Sapos Son apuñalados En el nombre de Jesús Respire profundo Y usted va a ver Cómo la unción de Dios Le arranca Del estómago Usted no entiende esto Cómo es posible Que él está en Barranquilla En Colombia Y usted está En otro país Y cómo es posible Que ahora mismo Le están saliendo Los demonios Es que La unción de Dios Se transmite Por el celular Se abre un portal celestial Y entra en tu cuerpo Y te hace liberación Tenemos un Dios De poder Que actúa Te está sacando Brujerías Vamos Respire profundo Fuera en el nombre De Jesús Salen En el nombre de Cristo Persona Que se le acrecentaba El vientre De una manera terrible Fuera En el nombre de Jesús Sale todo eso En el nombre de Cristo Respire Respire profundo Siga Botando Esa babasa Eruptando Vomitando Siganlo haciendo Entre más vote Mejor Los que se Jartaron El poco De remedio De los brujos Respire profundo Para que salga Todo eso En el nombre De Jesús Vamos Fuera En el nombre De Cristo Todo lo que se metieron Un poco De aseguranza Dice que Para sellar El cuerpo Vote Toda esa porquería En el nombre De Jesús Respire profundo Vamos Respire profundo Fuera En el nombre De Jesús La unción De Dios Liberando La unción De Dios Limpiando Tu estómago Desatando Tu vientre Hoy En el nombre De Jesús Poder De Dios Fluye Poder De Dios Derrámate Ahora En el nombre De Jesús Fuego De Dios Derrámate Más En el nombre De Cristo Jesús Siga Recibiendo Allí En el nombre De Jesús Siga recibiendo Vamos En el nombre De Jesús Poder De Dios Fluyendo En el nombre Vómito Ahí saliendo Por vómito Por babasa Por eructo Se va Desprendiendo Del estómago Vamos Vamos En el nombre De Jesús Poderoso Dios Grande Es nuestro Dios Ahora sí Le voy a dar Permiso Para que coloque Su testimonio Le voy a dar Permiso Para que coloque Aquí Su testimonio De todo Lo que ha Estado Pasando En esta Liberación Todo lo que Ha votado Todo lo que Ha vomitado Vaya Revisando Lo que Vomita Hay gente Que está Vomitando Sangre Tremendo Esto Gente Que está Vomitando Sangre Tremendo Poder De Dios Es grande El poder De Dios Es inmenso Aleluya Poderoso Dios Te Alabamos Señor Te Alabamos Mi Señor Grande Eres Grande Eres O Dios Vamos Coloque Su testimonio Aquí En el chat Todo lo que Dios hizo Hoy Todo lo que Votó Allí Todo lo que Eruptó Dios Me liberó Porque Erupté Bastante Y Bostecé Ok Vamos a quitar esto Para que Este más claro Testimonios Eruptos Babasas Y lágrimas Tremendo Esto Bostezando Y eruptando Mucho Bostezo Y me lloraban Los ojos Soplo Soplo Mucho Y se Movían Mis piernas Mis pies Y mi Espalda Me duele El corazón Sácate Alfileres De tu corazón Mi querida Leonela Vomité Vomité Mucha Babasa Demasiada Lágrima Y también Mucho Erupto Gente Libre Paola Castañeda Vomité Con trozos De sangre Tremendo Esto Libre Yo me Yo me Siento Yo me siento Mariada Tengo Mucha Toz Y botando Mucha Babasa Tremendo Estos son Testimonios Calienticos Aquí Que acaban De recibir Personas Liberación Erupté Grandes Eruptos Grandes Sabían Erupté Mucho Hay un sabor En mi boca Raro Recuerda Ese sabor En que lugar De comida Lo tuviste Y te vas a dar cuenta Donde te lo dieron Eruptos Toz Muchos Bostezos Amén Bostezos Y tuve una visión De una Serpiente Tremendo Vómitos Y eructos Bostezos Gruñidos Muy fuertes Dolor en la mitad Del estómago Ahí estaba La brujería Liberando Con babasa Con eructos Grandes Impresionante Casi Vómito Casi Vómitos Dos veces Mucha Toz Bostezos Me lloran Los ojos Gracias Bendiciones La gente No entiende Cómo el Espíritu Santo Hace esas Liberaciones Tremendo Esto Bostezos Lagrimeos Eruptos Ví el Espíritu Libera Que libera A través A través del celular Tremendo Eruptos Bostezos Estoy mareada Oriné Y se popó Tremendo Esto Tremendo Una liberación Brava La que tuvo Esta mujer Aleluya Aleluya Babasa Eruptos Eruptos Y bostezos Bostezos Me puse Gracias Los hermanos Que están Bendiciendo Por el chat Le damos las gracias Que el Señor Me los bendiga Grandemente Todos los hermanos Que están Dando Sus ofrendas Le damos Gracias Gracias Tremendas Al Señor Por sus vidas Seguimos Con más Testimonios Usted sigue colocando Allí su Ofrenda Y seguimos Con más Testimonios Aquí De todas las cosas Grandes Que Dios Está haciendo Oye Que cantidad De liberación Dice Mi estómago Sonaba Trackeaba Tremendo Oye La cantidad De gente Que recibieron Liberación En su estómago De bebedizos Mi estómago Se mueve Oye Terrible Terrible Esto Como Los demonios Se mueven En el estómago Bostezos Oye Tremendo Tremendo Libre Por babasa Eruptos Lagrimeo Esta persona Tuvo dolor En el pecho Tengo el estómago Que se está moviendo Siga respirando Profundo Porque está El demonio Allí Siendo Azotado Por la presencia De Dios Una babasa Amarga Dice La hermana Aquí Marta Gracias Dice Tres estornudos Diez Bostezos Oye Estamos en cuenta Va contando Todo Va contando Todo Tremendo Esto Aquí Dice Pastor Tengo Un lunar En el vientre Siento Una pelotita Debajo Del lunar Que se mueve Y me arde Tremendo Se me tapa Un poco La nariz Mucho Bostezo Vomito Y dolor En la espalda Vomito Y dolor En la espalda Aquí está Vi el espíritu Como salía Bostezo Y vi Un sapo Tremendo Esto 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 Una liberación Poderosa Que hoy Hizo el Señor Es poderoso Esto La cantidad De liberaciones Es infinita Miles De liberaciones Acaban de suceder Aquí Y mucha gente Va a recibir Liberación Mucha gente Va a recibir Liberación A medida Que vayan Viendo el video Usted Recomiende Este video A todas Las personas Que pueda Recomiéndelo A todas Las personas Que usted Conozca Que usted Pueda Recomiéndeles Este video Para que Las personas Se hagan Libres De bebedizos Y de Cosas Gloria a Dios Si usted Es de Colombia Y usted Tiene Necki Usted puede Ofrendar Desde su Necki Y nos Pasa La notificación Por el Whatsapp Para Nosotros Darles las Gracias Pero usted En Colombia Usted puede Ofrendar Por Necki También Todos los Hermanos Que Ven Este video En diferido Y que no Pudieron Ofrendar En vivo Usted lo Puede Hacer Desde aquí Desde ese Corazoncito Que usted Ve ahí Que dice Gracias Usted le da Click Al corazoncito Y da La ofrenda En cualquier Día Cualquier Lugar Usted puede Dar su Ofrenda Porque Ahí está Habilitado Para usted Dar En cualquier Día Que usted Vea Este Este video Que usted Puede Dar su Ofrenda Aleluya Así que Dele también Un me gusta Dele también Aquí un me gusta A este video Para que Se multiplique Y llegue a más Personas En todo el mundo Ok Recuerde Que Recuerde Que Tenemos La promoción De Nuestro Nuevo Libro Sueños Y Visiones El Lenguaje Espiritual De Dios Usted Lo puede Adquirir En PDF Para leerlo En su Celular O Lo puede Comprar En Pasta Blanda En Papel Lo puede Comprar ¿Dónde Lo podemos Comprar? Aquí en el chat En la parte De arriba Del chat Donde está Colocando Su mensaje Hay un mensaje En azul Un mensaje Sobresaltar Allí Usted Lo puede Adquirir También Lo va a Encontrar Aquí en la Descripción Del video O en el Primer mensaje De este video El primerito Ahí está El link Para Para Adquirir El libro También Lo puede Pedir En Nuestro Whatsapp Nos Escribe a Nuestro Whatsapp A Nuestro Contacto Y dice Quiero Tener El libro Y con Mucho Gusto Se Lo Hacemos Llegar Mis Amados Muchas Gracias Muchas Gracias A todos Muchas Gracias A todos Los que Están Ofrendando Los que Están Bendiciendo Este ministerio Gracias Que el Señor Les Multiplique Saben Que Pueden Ofrendar A través Del Corazoncito Si el Programa Se Termina Les Envío Un abrazo A todos Le damos Gracias Al Espíritu Santo Gracias A Dios Y gracias Al Señor Por todas Las liberaciones Que Sabemos Que fue El Espíritu Santo El que Atravesó Su celular Y ministró Su estómago Y no fui Yo Sabemos Que es Él Porque Uno no Tiene Poder De Ninguna Especie Es El Señor El que Hace La Obra Y Para Él Toda La Gloria Y Toda La Honra Gracias Gracias Por la Atención Gracias Por Preferirnos Los Invitamos Para una Nueva Misión De Pronto El Lunes Con El favor De Dios Un abrazo Para todos Ustedes Bendiciones Lunes Lunes